Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ellas y comienzo a platicar No, en la familia yo desde que me acuerdo ya mi papá, mi abuelo hacía mezcal O sea yo desde pequeño a la edad de ocho años yo venía a dejarles el almuerzo a mi papá y me ponía ya a cargar los magueyes o a partir Yo tomé mucho mezcal y gracias a eso pues yo no le sufro de nada La actividad de la familia, la producción de mezcal inició pues en el 1800, en el siglo XIX Yo ya soy la cuarta o quinta generación El mezcal en principio para los que lo hacemos es identidad Es una forma en como tú te representas ante el mundo Este es un maguito, ¿verdad? Lo vamos a partir para molerlo Lo hacemos así de esta manera Luego lo molemos con estos mazos de madera Así es como hemos trabajado siempre nosotros Los tipos de maguey son diferentes definitivamente la forma, la forma, el tiempo en cosechar y los sabores que dan cada uno que son diferentes Una vez que se muele allá, se trae acá a la tina, aquí ya es en donde va a fermentar Una vez que se le pone el agua empiezan a salirle burbujitas y nosotros decimos que estaba buena para echarle agua, aquí estaba caliente Es muy parecido al mundo del vino en tanto que existen diferentes variedades de agave Pero también es parecido al whisky en tanto que es una bebida destilada y podemos hacer una mezcla de diferentes variedades de maguey Bueno, nosotros le llamamos perlado Y el perlado son esas pequeñas burbujas que se forman cuando nosotros formamos el chorro Generamos presión y hacemos un chorro de mezcal que cae en la jícara Cuando la jícara, el espejo de la jícara queda cubierto de burbujas, a eso nosotros le llamamos de panal En el caso de un mezcal, ese es un criterio de calidad El criterio de calidad tiene que ver con la graduación alcohólica En el mezcal, lo importante es que haya perlas Pero un mezcal que viene a 40 grados no se perla Para que haga perla necesita venir por lo menos a 45 grados El mezcal tiene una tradición, es cultura Te emborracha de una manera diferente Te saca lo mejor de ti, lo peor de ti No sé, el mezcal es místico Mágico Por la planta eso tiene toda la energía guardada ahí Y cuando la produces en mezcal y te lo tomas Pues eso te reanima, te da energía de la tierra El mezcal es de todos Y nosotros, los mexicanos, somos afortunados porque lo tenemos Pero ahora el mezcal se está abriendo al mundo Y el mundo se está abriendo al mezcal Y el llanto ar Y el mundo se está abriendo al mundo 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 Y el mundo se está abriendo al mundo